El color, para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, para mí es mi hermano. Es mi primer emprendimiento. Me recuerda a mi pueblo. Cuando decidí tomarme un descanso. El color me recuerda que soy invencible. Para mí son momentos donde puedo ser yo misma. Cuando la vida me dio una nueva oportunidad. Me recuerda a contribuir en mi comunidad. Mis raíces, mi tradición. Los viernes con mis cuates. Me recuerda a ella. Es cocinar con papá. El color es libertad. Para mí es fiesta. Para mí son recuerdos increíbles. En COMEX sabemos que el color son instantes con colores únicos. ¡Celebremos! ¡Feliz Día Internacional del Color!